Los sirios Rami Anis y Yushra Mardini, dos jóvenes atletas que por primera vez en la historia integran junto a otros africanos el equipo olímpico de refugiados. Yushra Mardini, de 18 años, promesa de la natación siria, huyó de su país el 12 de agosto de 2015 y sobrevivió a un naufragio de su embarcación en el Mediterráneo cuando iba a Turquía. Junto a Yushra, el nadador Rami Anis, que competirá en los 100 metros mariposa, siempre tuvo el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, aunque con la guerra tuvo que olvidarse del sueño. Ahora tiene una oportunidad única. En total son 10 los refugiados de Siria, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, que competirán bajo una bandera propia. La de los casi 60 millones de refugiados del planeta durante los Juegos de Río 2016. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.